Y tenemos que hablar también de las calles de la ciudad de Limpio que realmente se encuentran en un pésimo estado. Lo que denuncian los vecinos es que pese a exigir constantemente a la municipalidad los arreglos correspondientes, desde la comuna hacen caso omiso y prácticamente obligan a los pobladores a, de alguna manera, para juntarse, recolectar el dinero y arreglar ellos mismos las diferentes calles. Vecinos y residentes de Limpio denuncian que las calles de la ciudad se encuentran en pésimo estado. Uno de los frentistas de la calle de Ritas del Vinavero indicó que se fue a la municipalidad de Limpio a pedir materiales para arreglar él mismo la zona afectada, pero la comuna se negó a proporcionarle de los insumos que necesitaba para arreglar esta ruta. La ciudad de Limpio denuncian que las calles de la ciudad se encuentran en pésimo estado. Los lugareños exigen soluciones definitivas y no solo los recapados parciales que duran menos de dos meses. Parcial nada más, hace dos meses. Nosotros tratamos de arreglar acá. ¿Ustedes lo hicieron de manera autogestiva? Acá enfrente sí. ¿Cómo hicieron eso? Y ellos juntaron escombro, piedra y pusieron todo acá. ¿Juntaron arena para...? Sí. ¿Qué le piden a las autoridades, ya sean locales o al Ministerio de Obras Públicas? Ella se le pidió mucho a la municipalidad que venga a ver. Igual que acá al lado mío está la calle que nunca más limpiaron. Es una calle, está lleno de montes, es un monte. ¿Desastre? No, no, no. Es un monte. El intendente de Limpio, Optasiano Gómez, no pudo atender los reclamos de los pobladores porque, según indicó su secretaria, estaba ocupado con reuniones en la ciudad de Asunción.